El problema de la gasolina en Colombia Cobrar gasolina en nuestro propio petróleo al precio de Texas es como vender bananos y aguacates a precio de Londres Por Saúl Hernández Bolívar para Parampos El tema de los flexilios a la gasolina es muy cuestionable Colombia es autosuficiente en materia petrolera, lo que le permite vender más de la mitad de lo que extrae En cuanto a la gasolina, refina alrededor del 80% de lo que consume, debiendo importar el resto a precio internacional En 2022 se importó el 27% de lo consumido Es de sospechar que somos autosuficientes en materia de gasolina corriente y que lo que se importa es extra y gasolina de avión Cosas que hace años se cobran a precio internacional en los surtidores Esa es la gasolina de los toyotas de los blanquitos ricos y no la de las motos y los cacharros viejos de la gente trabajadora Si la gasolina corriente, refinada aquí o no, se vende más barata que en muchos países es porque se ha considerado como una ventaja competitiva Como podría también serlo al tener un precio más bajo de la electricidad, haciendo más barato maquilar jeans en Medellín que en Lima De hecho, mantener bajo el petróleo el diésel es imperativo para la competitividad de un país que mueve su economía en tractomulas Y muy poco o nada en avión, barco o tren Y cuyos centros de producción y consumo se encuentran bien alejados de las costas y los puertos Entonces, no hay razón para deducir que el precio local del combustible tiene que ser el mismo que el internacional Y que si se vende por debajo localmente es porque el Estado subsidia la diferencia entre el precio de alón en Bogotá y el precio en el Golfo de México El llamado costo de oportunidad no debe implicar que al interior del país impongan precios prohibitivos cuando hay realidades económicas tan distintas El PIB per cápita gringo es de 76.398 dólares anuales y el nuestro apenas de 6.630, Banco Mundial Así que cobrar nuestro propio petróleo a precio de Texas es como vender bananos y aguacates a precios de Londres Una cosa es que la carne bovina aumenta un poco el precio por la demanda que tienen nuestros ganados países como Chile, Rusia, Egipto, Irak y Líbano Y otra cosa es igualarla con el precio en Japón Esa turbia mentalidad se parece a lo que ha ocurrido con el café Se exporta el de primera calidad, pero para el consumo interno a precios populares se deja la pasilla O se importan cafés de baja calidad de Perú y Vietnam Esto ha redundado en parte a que mes tras mes caiga la venta de vehículos, que siempre ha sido bajísima Colombia tiene uno de los índices de motorización más bajos de Latinoamérica Al nivel de países africanos Según un estudio reciente, el nuestro es el tercer país del mundo más caro después de Turquía y Argentina para comprar carro Se requieren cinco años de salario anual por medio para comprar y mantener uno En contraste, en Estados Unidos se requiere menos de la mitad de salario de un año Lo anterior ha ocasionado, entre otras cosas, que tengamos un parque automotor viejo y deteriorado Que el mercado de segundas sea más dinámico que el de nuevos Que los carros considerados inseguros estén entre los más vendidos en Colombia y que se haya disparado la venta de motos Todo lo cual incide en la accidentalidad teal El país no tendría que enfrentar alzas tan onerosas y hasta inflacionarias en el precio de los combustibles Si no estas refinerías cubrieran el 100% de la demanda como debe ser La refinería de Cartagena dice en su página web que exporta más del 50% de los productos que refiran O sea que no trabaja para nosotros Por otro lado, la gasolina no debería tener ni uno de la decena de impuestos que la encarecen Y tendría que pagarse al copetrol a precio internacional porque el copetrol es de todos ¿O no? Ahora Petro, el falso autista, echa mano de su populismo para desviar el foco del problema Con el cuento de pagar el transporte público a través de una pequeña tarifa en la cuenta de servicios públicos Pero esa tarifa no sería nada pequeña La alcaldesa Bogotá ya la calculan 200.000 pesos por cada usuario de energía Y podría ser el doble o más si se pretende eximir del cobro a los estratos bajos E imponérselos al 456 industrial y comercial Apostarle a la gratitud para esto de la iniciativa individual El comunismo tratando de dar pasos grandes en Colombia